Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, querida comunidad. Hoy vamos a ver un gran tema que, a la hora de hablar de neutralizaciones, nos afecta a todos los peluqueros. Es muy interesante lo que vamos a ver hoy. Por favor, estense muy, pero muy, muy atentos ahí, prendidos, plasmados en las pantallas de sus celulares, computadoras, dispositivos, televisores o lo que sea, porque realmente lo que vamos a ver hoy es más que interesante y lo vamos a poder aplicar en nuestra peluquería para tener un resultado óptimo. ¿Qué vamos a ver hoy? Neutralización de un fondo de decoloración súper naranja para llevarlo a un fondo súper claro sin necesidad de decolorarlo al extremo. A ver Hernán, ¿qué querés decir? ¿Que vamos a ver un color súper claro sin necesidad de decolorarlo a tope? Sí, exacto. Van a ver cómo solamente trabajando con una decoloración suave vamos a poder efectuar o ejecutar una extracción de pigmento indeseado, en este caso un reflejo cobrizo, para llevarlo a un fondo ultra claro. Es aquí donde desglosamos nuevamente. Una cosa es aclarar técnicamente un color y otra cosa es visualmente. Aquí vamos a trabajar visualmente la neutralización de un color a través de una decoloración suave y luego una muy buena neutralización con un color de fondo para que se vea súper natural y súper claro. Esto es un balayage que vamos a trabajar a mano alzada, como solemos trabajarlo, una técnica muy fácil de replicar, muy fácil de hacer. Y vamos a trabajar con dos pinceles, uno un poquito más grueso, uno un poquito más finito, uno para generar los patrones iniciales del desgaste y el otro para sobresaturar, en ese caso el decolorante, en medios y puntas para que se produzca muchísimo más efecto de luz o iluminación. Luego van a ver, después del tiempo de pose, que también vamos a trabajar la coloración en dos partes, una parte en la transición y otra parte en las puntas para ver los diferentes tonos con los que vamos a hacer fondo para que se pierda el degradado del mismo balayage y que no quede marcado para nada. Pero antes, pero antes de empezar, les voy a pedir una vez más, por favor, a la gente que es nueva en nuestra comunidad, 11.500 suscriptores, que por favor se suscriban a nuestro canal si no es que están suscriptos, que activen la campanita de notificaciones, eso es muy importante para que YouTube les avise cada vez que subimos un video, en este caso los días domingos, como solemos hacerlo, y que por favor compartan esta información que es libre y gratuita para toda la comunidad de peluqueros de toda Latinoamérica. Así también les digo que se unan al grupo de Facebook, donde voy a dejar el enlace abajo de la descripción y obviamente el enlace en WhatsApp directo para que se comuniquen directamente conmigo para perfeccionamientos, capacitaciones personalizadas a distancia o presenciales. Así que bueno, como siempre digo, sin más vuelta que darle a todo esto, adelante con nuestro gran video. Ok, podemos ver que tenemos una problemática típica de peluquería, en el salón solemos encontrarnos con este efecto de balayage, súper desgastado en lo que respecta al pigmento, súper anaranjado, un efecto cobrizo con un poco de dorado, obviamente producido por los lavados y la falta de cuidado del mismo cabello. Vamos a utilizar dos pinceles, uno más fino, este primero que vamos a utilizar, se utiliza para generar los primeros patrones de difuminación y luego el segundo pincel más grueso, donde vamos a depositar mayor cantidad de polvo decolorante. Todavía no nos vamos a adelantar, ahí tengo la toalla para limpiarme, siempre recomiendo una toalla húmeda para limpiar el excedente y volver a generar la división con las manos y no manchar el resto del cabello. Retomamos con lo de la decoloración. Van a ver más adelante, que voy a hacer un pequeño introito de con qué decoloramos, con qué peroxido de hidrógeno y demás, ahora nos vamos a concentrar en la técnica, que es esta, divisiones horizontales con la técnica vertical de aplicación del decolorante, con los dos pinceles que les dije. Aquí pueden ver que la difuminación la genero también con los dedos, lo voy subiendo, es para terminar de desgastar el efecto de puntas y en las primeras transiciones, repito, pincel más fino, ven que voy depositando muy suave, muy finito para generar esas pequeñas líneas perdidas y luego con el otro pincel más grueso, ese, el verde, deposito mucho más decolorante y voy generando el desgastado con los dedos, con mucho más producto para generar más efecto de claridad. Es importante, digamos, lo más relevante de esta técnica es usar los dos pinceles y obviamente limpiarse para no generar manchas. Ahí pueden ver que voy difuminando, o sea, de este ángulo se ve muchísimo mejor. Difuminamos perfecto, acá pueden hacer los patrones que quieran, el patrón es el dibujo, ¿ok? Siempre y cuando sea muy muy finito, para generar un leve efecto de iluminación. Volvemos a depositar muchísimo más decolorante y así vamos a repetir el proceso en toda la cabeza. Recuerden tener la toalla húmeda a mano para limpiarse las manos y generar este efecto. Atentos a lo siguiente. Bien, ahora estamos en el tiempo de exposición de la decoloración. Recordemos que trabajamos con dos tipos de volúmenes diferentes de peróxido de hidrógeno. En primera instancia trabajamos en la transición con 20 volúmenes para generar menos claridad que en puntas. Y en las mismas puntas trabajamos con 40 volúmenes para exaltar y marcar muchísimo más la diferencia de claridad entre la base, la transición y obviamente ese efecto de finalización como efecto, digamos, de desgaste, de balayage o como quieran llamarlo. Recuerden bien que necesitamos dos pinceles para trabajarlos, como se vio, uno más fino, en lo posible nuevo, de cerdas bien, bien finitas para hacer los trazos de los primeros patrones que marcan las líneas. Y después con otro pincel un poquito más grueso, donde vamos a cargar con muchísima más cantidad de polvo decolorante las puntas para sobresaturar del mismo producto y que genere esa claridad que estamos buscando. Ahora voy a hacer un paneo para que vean bien de cerca cómo va aclarando este fondo y luego vamos a finalizar aplicando también dos coloraciones. En este caso vamos a trabajar la transición con un 7 natural a 10 volúmenes, justo en donde cambia la base natural y el color intermedio. Y en las puntas seguramente, por el fondo de coloración que vamos a trabajar, vamos a aplicar un 8,2. Es importante entender que se puede aplicar 8,2, 9,2, un 10,2, todo depende de la marca. En este caso yo trabajo Exclusive, que es la línea de coloración de Bahía Evans. Nosotros no tenemos un 9,2, sí tenemos 8,2. Y en este caso es importante entender que el efecto de neutralización va a ser pleno, va a quedar súper, súper claro. Si tuviese 9,2, obviamente lo trabajaría con un 9,2, pero en este caso la variable no es tan grande porque nuestro 8,2 neutraliza perfecto, tiene los pigmentos súper regulados y me va a dejar un fondo súper, súper bueno, súper clarito, que visualmente va hasta parecer un 10. Así que muy atentos con esto, anótense todo, siempre estas nomenclaturas son trabajadas en depósito de pigmento con 10 volúmenes para depositar 100% ese pigmento faltante. Y bueno, por favor, meticulosamente se tiene que aplicar como usualmente se aplican las coloraciones en este tipo de formato de Balayage, se aplican en forma vertical para no generar líneas ni nada por el estilo. Igualmente esto va a quedar grabado y lo van a ver. Ahora vamos a pasar a ver cómo queda el proceso de espera. Son 45 minutos en esta decoloración. Vamos a lavar y luego vamos a aplicar el color con el cabello húmedo en las transiciones para poder tonalizarlo y obviamente al final verán ese gran resultado. Así que, adelante. Bueno, espero que hayan tomado nota de lo anterior. Aquí tenemos la decoloración, el tiempo de exposición, 45 minutos de reposo en la misma decoloración. Una sola deco hicimos porque ya tenemos un fondo de coloración claro. Y ven la prolijidad, la clave de esta técnica es la prolijidad a la hora de dividir los mechones y obviamente para no manchar los cobertores necesarios como protocolo de cuidado. Posterior a esto van a ver el resultado. Por favor, esténse muy atentos. Ahora vamos a lavar y una vez que lavamos después de esos 45 minutos, tenemos el cabello mojado, como se puede ver aquí. Cabello con shampoo y con acondicionador para eliminar el excedente del decolorante. Dividimos bien, lo peinamos y aquí es donde vamos a aplicar la primera mezcla. El 7 natural a 10 volúmenes en la transición. Ven que lo aplico solo en las transiciones desde la base natural hacia donde se empezó o comenzó a decolorar para generar el efecto de difuminación natural con ese 7 a 10 volúmenes que nos va a dar un efecto rubio, neutro, para evitar las líneas marcadas. Este proceso lo vamos a repetir en toda la cabeza, muy muy prolijo. Es importante que el cabello esté húmedo. Recuerden que el agua, no mojado, húmedo, que el agua actúa como un efecto conductor. No me va a diluir la fuerza de depósito de pigmento, con lo cual nos va a permitir que la aplicación sea mucho más dinámica y mucho más fácil. Vamos a repetir el proceso en toda la cabeza. Y una vez que terminamos de hacer esta aplicación en todas las transiciones, lo que vamos a hacer es comenzar a peinar el cabello para extender un poco más el producto y ahí sí aplicar la otra mezcla del 8,2. Aquí ya está el tiempo aplicado. Aquí voy a difuminar apenas un poco con ese mismo 7. Y luego voy a proceder a agarrar un peine, como lo pueden ver ahí. Elijan el peine que quieran, lo posible que tenga la separación entre dientes adecuada para no estirar mucho el cabello, lo vamos a peinar bien. Y una vez que está bien peinado y extendemos ese 7 un poquito, agarramos la otra mezcla y ahí con el otro pincel el 8,2 a 10 volúmenes para tonalizar ese fondo dorado y que nos neutralice perfecto y que nos quede un fondo muchísimo más claro. Recuerden que este 8,2, perfectamente nivelado, de Exclusive de Bahía Evans, nuestra línea profesional, nos va a matizar de una manera en la cual vamos a obtener un efecto visual casi de un 10, ¿ok? Por más que sea 8, visualmente se va a ver en un 9,5 o 10. Importante el 8,2 para no utilizar el efecto dorado y se puede ver. Bien depositado. Esto lo vamos a controlar en un tiempo de 5 a 7 minutos, lo vamos a dejar en reposo y luego vamos a ver los grandes resultados. Resultados increíbles. Ven las transiciones, súper perdido, súper natural. O efecto muy frío en medios largos y puntas de un rubio perfecto. Las transiciones inmejorables y una técnica que se puede replicar en sus salones para que sus clientes se vayan felices. Suscríbanse al canal, compartan el video y denle me gusta así seguimos creciendo en nuestra comunidad. Querida comunidad, nos vemos en el próximo gran video. Próxima semana, atentos. Así que bueno, espero que les haya sido útil la información. Les mando un saludo enorme desde aquí y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.